Como alcaldesa del municipio de Bullas, en un año especial y atípico como es este, me corresponde dirigirme a mis vecinos y vecinas para desearles unas buenas fiestas, unas tranquilas fiestas y un inicio de año, que este año, como en cualquier otro, mejore al anterior. Hemos vivido meses intensos, porque intensa ha sido nuestra preocupación, nuestra incertidumbre y, ¿por qué no?, nuestro miedo, pero también nuestra esperanza, ilusión y ganas de que lo próximo, lo que está por llegar, sea, sin lugar a dudas, mejor. Además de felicitar, quiero agradeceros a todos y cada uno de vosotros y vosotras el esfuerzo extraordinario llevado a cabo. Debemos ser conscientes de que, desgraciadamente, hay vecinos y vecinas que se acercan a estas fechas con razones suficientes de dolor y desesperanza. Los demás tenemos la obligación moral de apoyar, animar, acompañar y hacerlo con ilusión y con responsabilidad. Os deseo, por tanto, un final y próximo año lleno de concordia, de acuerdos, de igualdad, tolerancia y respeto. Gracias. 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 Gracias.